Estamos con un nuevo video canal y esta vez vamos a jugar este juego para matar zombies Me abre la pieza, ¿vos te van a ir? Me abre la pieza Bueno que no estamos aquí Nos damos por cuatro No te he jugado, no te he jugado Me ha preguntado si querías Me gusta un churro pero no puedes tenerlo porque estás brusquita de cara Pues no importa, hazte unos cariña Así que vamos Lo mejor dices Esto le ha hecho a su traidor de dor Es muy bien Esto es cuando recién empecé el dor Cuando dices que iba a salir el juego Vamos a jugar Vamos gente Ay lo malgaste que boludo Este para meter piña Bueno se le van El motiza insano Ay lo malgaste Y voy a hacer así Y voy a hacer así Ay lo malgaste Ay lo malgaste Ay lo malgaste No te placer Vamos gente Esto está jodiendo ¡Suscríbete al canal! y ruso ya y la bestia que esto es muy y la bestia Me parece que es lo malo. Las promos en bebidas, las pedís en la P. Pede previa ya con hasta 50%. Pede, pintaron unas birras, solo por pedido ya. ¡Ay, Toritos! Vamos, gente, siguiendo. ¡Ay, Toritos! ¡Ay, Toritos! No te voy a salvar Es gente de un solo golpe Lo malo No te voy a salvar No te voy a salvar No te voy a salvar Me lo malo estoy loco y y y y y y y y Tengo carga y estoy en el hielo En el hielo con la patada ninja Me voy también, si no te estoy ayudando, wey. Las promos en bebidas las pedís en la P. P de previa ya está 50% off. P de pido a cualquier hora. Me acuerdo, vamos a eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a 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